¡Hola! Hola, Betty, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué linda voz que tenés. Ay, muchas gracias, muchas gracias. No, ahora no me pareció tan. No, no. Me pareció un lindo timbre a la hora de saludar, pero después me pareció muy, muy aniñada y hasta tonta. Es que siempre me dicen lo mismo, que tengo voz de niña. Tenés voz de niña, sí. Y tengo 34 años. Bueno, mira. A comerla. Con que solo sea la voz de niña, está bien. Bueno. ¿Quién sos? Dayana, mi nombre es Dayana. ¿Qué tal, Dayana? ¿Cómo te va? ¿Tenés hijos? Tengo una niña de dos años. ¿Dos años? ¿Todavía no garpás educación? No, no. Todavía no. Agarrate, Dayana. Sí, ya veo. ¿Dayana, vivís sola o tenés marido? No, tengo. ¿Tenés pareja estable? Menos mal. No, 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 es importante. Sí. ¿No? Son dos entradas. Dayana, ¿qué te gustaría? Bueno, hablando de entradas. Hablando de entradas, yo me tengo que cortar el pelo. Atención. Sí. Bueno, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casualidad. ¿Por qué? Atención. ¿Por qué sos peluquera? Estoy en eso. Ah, pero pará. Dayana, me corto el pelo solo. Bueno, pero me haces la publicidad y la propaganda. Te la lustre, igual le importa. De otra, la pelada no importa. ¿Sabés cuánto hace que no me dicen? Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. No, pero yo, al contrario, necesito, por el contrario, que la pelada no me brille, porque ahora empezamos a grabar Got Talent de nuevo para la tercera temporada, y lo que no puedo es tener la pelada que me brille. Ah, mirá. Y claro, porque si no sale en la televisión, se nota el brillo horrible, hay que opacarla. Sí. Ah, bueno. Sí. Me pasan un polvo. Ahí ya no te puedo ayudar. ¿Dónde? En la pelada. Dayana. Sí, Petit. Dayana, ¿qué te gustaría que te perdonen de por vida? ¿Qué deuda? ¿O qué cuenta te gustaría dejar de pagar? La casa, Petit. ¿Me tienen el banco? ¿Otra más con la casa? Pero te cuento una cosa. Sí, contame. Contame, Dayana. Yo era empleada doméstica, en febrero me despidieron, porque son personas muy mayores, y ya iban a ir a una casa de salud, o iban a tener a alguien con cama, y me tuvieron que despedir. ¿Y cuánto tiempo trabajaste? Seis años. Seis años en esa casa. Sí. Bien. ¿Vos estás en Montevideo? Sí. Bien. Sí. Sí, ¿y? Y a mi esposo lo despidieron este mes, en el trabajo, porque el lugar donde él trabajaba lo vendieron. Estamos los dos despedidos, no sé. ¿Cómo? O sea, el timbre de vos está como que está penada. Sí, y claro, imagínate, tenemos la cuota de la casa que arrancamos pagando un cierto dinero, ahora se nos fue el disparate de la cuota. Con decirte que, por ejemplo, la sacamos la casa en 11 años, vamos pagando 4, nos quedan 7. En estos 4 años que pagamos, pagamos nada más que los intereses. Uy, la mierda. Sí. Sí. ¿Y con qué letra empieza el banco a donde se metieron? Atención. Con H. ¿El banco hipotecario? Exacto, sí, sí, sí. No, no, el banco, pues no, porque hoy te podés meter en cualquier otro banco. Sí. No, 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 lo sacamos por el banco hipotecario, sí, sí, sí. Banco hipotecario. ¿Y por dónde viven? En el cerro. En el cerro. Bien. ¿Y hace cuánto que estás junto con tu pareja? Nosotros hace como 8 años que estamos. Muy bien. ¿Tienen chicos? Sí, una de dos. Sí, ahorramos, ahorramos muchísimo, trabajamos un montón, ahorramos y, bueno, entregamos al banco, el banco nos habilitó el préstamo y, bueno, y hace casi cuatro años que la vamos pagando, la gordita tiene dos, o sea, al año que compramos la casa que es embarazada, todo divino estaba, todo precioso. Sí, sí. Este año se nos vino todo por un para abajo así, de sopetón y, bueno, pero ya vamos a salir adelante ya. Vamos todavía. ¿Vos sos del interior o sos de Montevideo? Yo viví 15 años en Rivera. Un beso grande para la gente de Rivera que, una vuelta, Peti, me gané un premio contigo de mi cumpleaños malos y me escribieron unos conocidos de allá de Rivera y me decían ¿A vos te llamó, Peti? Y me conocieron a vos, Peti. Y trabajaste seis años como empleada doméstica. Sí, cuando me vine a vivir a Rivera, bueno, estuve trabajando en otros lados y después me surgió lo de empleada doméstica y obviamente, o sea, me pagaban bien, tenía todo en regla, todo genial. Y, bueno, trabajé seis años en casa de familia, en dos casas. Sí. Esta y la casa principal, como así decirle, me despidieron en febrero. Y, no, todo bien con la plata. Porque los, digamos, tus patrones eran o son muy adultos. Claro, son personas mayores, claro, claro. Necesitaban a alguien con cama y yo, lógicamente, no. ¿Y no hablaste en esa familia para que puedas trabajar en otro lugar? No, no, no. No, me pagaron el despido y yo ese dinero lo invertí. Y, bueno, y voy a ver otra cosa, Peti, para mí, para hacer algo para mí. ¿Le podemos conseguir laburo a Dayana? No, a mi esposo conseguir laburo, que está desesperado el pobre. ¡Ay, la pucha! Yo ya tengo lo mío encaminado y falta mi esposo que está viendo de hacer cursos, está viendo de hacer todo, porque, viste, que nos mandan el seguro de desempleo. ¿Qué edad tiene tu marido? 34. Hoy está cumpliendo 34 años. ¡Hala, pucha! ¿Y está ahí con vos? Sí, está en el cuarto con la gordita, porque... Felicidades. Pensó para el cuarto, porque si no, la gordita no me deja hablar por teléfono. Mira. Y vos decís, claro, estamos hablando de exoneraciones que me exoneren de pagar en el banco hipotecario, porque estás hasta el cuello... Exacto. Claro, te faltan 7 años de pagar. ¿Qué año? ¿Podés traer a tu pareja, por favor? Sí, lo estamos... ¿Cómo se llama? Ahí debe de venir. ¿Cómo se llama? Juan Andrés. Juan Andrés. Ahí viene, ahí viene. ¿Para qué se agarra la bebé y él habla contigo? Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés. Hola, Peti. Hola, Juan Andrés. ¿Cómo te va? Felicidades. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Y bueno, llevándola como se puede, no como se quiere, dijera uno. ¿En qué laburás o laburabas? Y laburé 12 años en una empresa del rubro de pastas congeladas, de chofer, 12 años de chofer. 12 años de chofer y tenés libreta profesional. Sí, tengo la categoría B. Ahora estaba pensando, porque mi señora vivió años en Rivera, yo soy de Artigas. Sí. Y bueno, entonces estaba pensando en irme unos días para aumentar en la categoría de la libreta. Ajá. Pero durante 12 años tuve la categoría B. ¿Y la buena que te...? Ni cero choque, cero todo, pero bueno, lamentablemente se vendió la empresa y los que compraron no se quisieron quedar con los funcionarios anteriores. Ajá. Bueno, lamentablemente entramos en la bolsa. Primero, quería decirte feliz cumple malos. Felicidades. Muchas gracias. Redondeamos esta llamada. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora, estás cumpliendo hoy 34 años y estás al aire de casualidad porque salió tu señora al aire porque estábamos hablando de la intendencia que le exoneró al Partido Colorado una deuda millonaria de 5 millones de dólares. Sí, qué temita eso. Qué temita. Entonces, ¿qué pasó? Se nos ocurrió jugar con la audiencia a ver qué cuenta te gustaría que te perdonen de por vida o qué cuenta te gustaría dejar de pagar. Sí. Y tu señora salió al aire porque, claro, están sin trabajo los dos porque la empresa donde trabajabas durante 12 años cambió de dueño y a los funcionarios los despidieron. Sí. Y a tu señora que fue empleada doméstica, a las personas mayores que cuidaban la llevaron a un centro de salud. Sí. Estuvo trabajando 6 años allí. Acá hay dos cosas que hay que destacar. Son una pareja de laburantes. Sí. ¿No? Sí. Y laburan honestamente, no porque yo los conozca, sino porque si vos laburaste 12 años en una empresa y durante 6 años, tu señora... No, laburé 15 años en la misma empresa, 12 como chofer. Ah, bien, perfecto. ¿Y fue la única empresa donde trabajaste? Sí, después estuve 3 o 4 meses en otra empresa que justo cuando me llamaron en esa me pasé y después tengo todo mi historial laboral con ellos, sí. ¿Podemos regalarle de cumpleaños un laburo o dos laburos? La verdad que estaría genial. O sea, porque yo creo en las energías, ¿no? Entonces, yo creo en las energías, sí. Tu señora salió al aire para hablar de una cosa y terminó contándonos otra. Y hoy estás vos al aire ahora y es tu cumpleaños. Es porque quizás los astros se alinearon para que podamos encontrarte un trabajo a vos o un trabajo a tu señora. Vos tenés libreta profesional. Sí, ojalá. Libreta categoría B. Categoría B la puedo ampliar en cualquier momento, eso no es problema. ¿Podemos al 101.9 si hay alguien en la audiencia que necesite alguien para laburar? ¿Podemos regalarle esto? Bien. ¿Podemos conseguirle un laburo a ella? ¿Podemos conseguirle un laburo a él? Cadena de favores. Qué lindo momento para... Hay frases que te marcan. Todo en la vida vuelve. Si uno hace bien, recibe bien. Hay momentos que te marcan. ¿Cuánto hace que no vas a Artigas? Hace como cinco años. Yo acabo de subir el auto y prendí la radio, pero no escuché a dónde iba. Gabriela se va mañana para Artigas y tiene lugar en el auto. Ah, bárbola, en la valija igual yo voy, ¿eh? Hay historias que te marcan. Eh, no compraste la entrada. Lamentablemente no. La producción te regala entradas para ir a ver el show con tu mujer. ¡Bá, bárbola, qué maravilla! ¿Qué es lo feliz que me hace? ¿Puedes ayudarla a ella y hacerla feliz? En malos pensamientos. Cadena de favores. Cadena de favores. Una sección para ayudarte a tener lo que todavía no tenés. De acuerdo que le pedía una cordial a piano. Estoy hasta emocionada de poderla regalar a alguien que realmente la quiere y la desea, porque yo cuando la decía la tuve. Una sección para ayudarte a lograr aquello que todavía no lograste. Fito, me quiero sacar una foto con vos, porque sos mi ídolo. Me encontré con Fito y era un sueño que tuve siempre y que, nada, nunca pensé que se me podía dar y duchando, porque, no sé, nunca hay que bajar los brazos. Y la verdad que, lo que hiciste por mí, vuelvo a decir, porque no me canso de ser agradecido. Es impagable. Cadena de favores. Ayudamos a alguien. Nos ayudamos a nosotros. Dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás. Hola, Juan Andrés, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Peti. Bueno, vamos a hacer cadena de favores. Al 101.9, algún laburo va a salir. Dar es que acá. Atención. Y cuando digo algún laburo va a salir, es porque tenemos a alguien en la línea. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, hola. Hola, Peti. Sí, ¿quién es? Santiago. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, ¿y vos? Muy bien. Santiago, está Juan Andrés en la línea. Estaba escuchándolo, sí. Bien. ¿Qué te llevó a mandar un mensaje? ¿Qué te llevó a comunicarte con nosotros? La necesidad de la persona de conseguir un trabajo. Veo que necesita y, bueno, en este momento, pasé por lo mismo que estuve necesitando. Salí a buscar, no encontraba nada y, bueno, me ayudaron. Me ayudó un muchacho. Ahora estoy trabajando para Acodique, en el Río A. ¿Para Acodique? Sí. Bien. Santiago, saluda a Juan Andrés, por favor. Buenas tardes, Juan Andrés. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo te va? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Escuché tu historia muy, muy linda, la verdad. La de tú y tu señor. Bueno. ¿Cómo que...? Me di cuenta de malo, por cierto. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Santiago, como que notamos que son chicos laburantes de buena madera, ¿no? Sin conocerlos, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que se transmiten al aire de una manera hasta mágica, ¿no, Santiago? Exacto. Bien. Santiago, ¿qué laburo podríamos tener para Juan Andrés? Yo lo que estoy ofreciéndole a Andrés, no sé si ha de servir en este momento, porque escuché que tiene libreta B, chofer de taxi. Bien. La libreta que tengo es la B, la B. No, la E. Creo que para el taxi se necesita la E. La E, sí. Sí, pero podrías averiguar a ver si te puede servir o no. De eso no estoy 100% informado. No, pero es cuestión de conseguirla, de todas maneras. Yo, la verdad, no le cierro las puertas absolutamente a nada. Claro. Porque, o sea, en este momento, más que el tema de la casa y todas esas necesidades, primero está la gorda y bueno. Y no estás hablando de tu señora, estás hablando de tu hija de dos años. No, te voy a decir de mi hija, de mi hija. Ah, claro. Y bueno, todo lo que sea de tema de laburo y que se pueda arreglar, bienvenido sea. Sí, sí, capaz que en una vez a él puede arreglar para sacarse la libreta ahí y bueno, sabe que el trabajo lo va a tener. Bueno, te agradezco mucho. Madre, Dios. Santiago, tenés para ofrecerle manejar un taxi. Exacto. Bien. Juan Andrés, estuviste 12 años manejando para una fábrica de congelados. Sí, una fábrica de pastas muy reconocida. De pastas muy reconocida. Sí. Que lamentablemente tuvo que ser vendida y bueno. La verdad que un dolor en el alma también porque había una conexión sentimental con la empresa después de tantos años. O sea, estaba el papá, después falleció el papá, se quedaron los hijos y hubo una conexión por fuera, extra laboral con el tema de la empresa. Entonces hubo mucho dolor sentimental también cuando le dieron la noticia a todos. Buen dato. Mirá qué lindo lo que cuenta, Santiago. Sí, sí, lo estoy escuchando y la verdad muy lindo lo que está contando. Muy lindo desde el corazón, muy feo desde los hechos, ¿no? Obviamente. Exacto. Santiago, tenemos para Juan Andrés manejar un taxi. Correcto. Nos quedamos con tus datos, Juan Andrés va a averiguar qué es lo que necesita para manejar un taxi que acá nos escribe un oyente que dice, para la libreta E solo necesita teórico y médico. Arriba Juan Andrés. Santiago, buenísimo. Así que, Santiago, nos quedamos con tus datos y le vamos a pasar los datos a Juan Andrés para que quizás pueda entonces conseguir laburo y manejar un taxi. Perfecto, adelante, Peti, no hay problema. Te mandamos un abrazo, Santiago. Un abrazo. Juan Andrés. La tienda de favores. Juan Andrés. Sí, Peti. Ya tenemos la posibilidad de manejar un taxi. Sí, 10 puntos. La verdad que, la verdad que 10 puntos. ¿Pero querés que te diga algo? Sí. Este es el ofrecimiento número 2. Atención. Hola. Hola. Peti, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Andrea. ¿Cómo vas, Andrea? Bienvenida. Gracias. Andrea, está Juan Andrés en la línea. Bien, estoy escuchando un poco el programa. Saludalo, por favor. ¿Cómo andás, Juan Andrés? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien, Andrea? Buenas tardes. Bien. ¿Y tú? Andrea, ¿qué te movilizó a llamar o a mandar un mensaje? Bueno, a ver, gente que precisa trabajar. Todos estuvimos en ese cuerpo en algún momento y, bueno, la idea es ayudar, ¿no? Si tienen ganas, así para adelante. De esto se trata, ¿eh? Esto es la mejor audiencia del mundo y si a alguien le quedaban dudas, este es el certificado. Andrea, contanos por qué estás al aire entonces. Bueno, tengo una propuesta. Hay un puesto libre para chofer en una distribución de alimentos que, por lo que escuché, tiene experiencia en el tema. Sí. ¿Estás nerviosa, Andrea? Andrea, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Estás nerviosa? Sí, estoy un poco nerviosa, ¿se nota? Sí, se te nota la voz. Es la primera vez. Que tiembla. Mirá, ¿sabés qué? Si es la primera vez de estas cosas no te vas a olvidar más en la vida. Y no porque sea tu primera vez, sino porque tu primera vez es más que una llamada al aire, una mano extendida en esta cadena de favores. Andrea, Juan Andrés, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá. Bien. Andrea, contaba que tiene un trabajo para vos en una empresa de distribución de alimentos, ¿es? Exactamente. Bien. Contanos, ¿qué haces ahí? ¿Vos estás vinculada a la empresa o qué? Estoy en la parte de tomar personal. ¿Qué te sacudió? ¿Qué te movilizó? ¿Por qué dijiste? A ver, porque seamos honestos, estamos hablando con una voz que no conocemos ni su imagen, no conocemos sus estudios, ni su currículum, no conocemos nada. Pero algo te dijo que este tipo labura bien. ¿Qué fue? Tienen una hija, los dos están sin trabajo. Sí. Parece que tuvo, digamos, él tuvo un largo periodo trabajando en una misma empresa, cosa que no es muy habitual hoy por hoy. Es cierto. Este, es una buena imagen la que está dando. Y, bueno, nada. Nosotros todos somos laburantes y en algún momento también tuvimos problemas laborales y familia que alimentar. Me encanta, Andrea, porque a través de tu voz se siente... A ayudar a los demás. Exacto, tu humanidad, Andrea. Esa es la idea. Andrea, además, hoy es el cumpleaños de Juan Andrés. 34 años. ¡Ah, feliz cumpleaños! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Juan Andrés, ¿qué tenés para decirle a Andrea? No, mirá, la verdad que yo hace... Hace rato que estoy acá con el teléfono en la mano y se me terminaban las palabras hace rato ya para decirte y para decirle a todos los que están llamando y están mandando mensajes. La verdad que la pucha que todavía queda gente buena. Hay esperanza todavía, Peti. Hay esperanza. De eso se trata, Juan Andrés. ¿Cuánto hace que no tenés laburo? En realidad, hace un mes, un mes y medio, un mes y algo ya, la verdad, fue a principio de abril, un mes, un mes. Hace un mes y, bueno, ahora estamos en el tema del seguro de paro y todo eso, pero está, no es lo mismo el tema del seguro de paro. Aparte, no es solamente el hecho del dinero, del seguro de paro, del trabajo, es también la necesidad de trabajar. Yo la verdad que no me hallo estando mucho tiempo en mi casa, como que me lleva un momento que te sentís mal por el hecho de estar mucho tiempo en tu casa. Hay un tema mental. Exacto. Hay un tema mental y también que venimos de una pandemia y muchos temas. Yo tuve un tiempo certificado en el trabajo porque estuve en un accidente de tránsito. No manejando, sino que, aunque parezca mentira, me atropelló un vehículo. Haciendo la corta, caminando, me atropelló y, bueno, estuve un tiempo certificado en el trabajo, entonces, después trabajé un tiempo y después nos desayunamos con esto. Entonces, como que ya es un tiempo que ya, o sea, llega un momento que uno ya dice basta de que necesita trabajar y necesita trabajar. O sea, el trabajo, por más que uno lo necesite por el dinero, pero ahora, como te decía, que estamos cobrando el seguro de paro y todo eso, pero lo necesitamos por el mental. El trabajo es salud, dicen por ahí. Es así. Entonces, es una necesidad. Una necesidad en todo sentido, económica, mental, es eso. Es ver la vida desde otro lugar también, Juan Andrés. Tenés una hija de dos años con Dayana, a la que también... Sí, Luciana. Sí, a la que también le falta laburo. Pero lo importante, Juan Andrés, es que Santiago se comunicó con vos ofreciéndote para ser chofer de taxi. Y ahora Andrea se comunica también con nosotros para ofrecerte manejar en una empresa de distribución de alimentos. 12 años estuviste en una empresa reconocida de fábrica de pastas como chofer. No tuviste un choque, una multa, nada. La empresa cambió de dueño y los funcionarios hacen otro camino. Exacto, exacto. Andrea. Sí. Le vamos a pasar tu teléfono a Juan Andrés. Se van a quedar en la línea. Si quieren, en realidad, más que pasarle el teléfono, se quedan en la línea. Nosotros nos vamos a la pausa. Con la alegría y el corazón que nos explota de haberle conseguido laburo a un chico de 34 años que tiene una hija de dos con su señora Dayana y que hoy justo está cumpliendo años. Si esta no es la mejor audiencia del mundo, explíquemelo de otra manera. Gracias, Juan Andrés. Buena suerte para vos. Gracias igualmente, Peti. Muchas gracias. Andrea. Peti. Con el corazón te agradecemos. Por favor, es ida y vuelta. ¡La puta! ¡Qué vale la pena estar vivo! Qué lindo nombre, ida y vuelta para hacer algo. Bueno, señores, después de esto nosotros nos podríamos ir retirando a nuestras casas con la satisfacción del deber cumplido. Nos podríamos ir definitivamente, si queremos también, porque como estas cosas hemos hecho cientos. No, 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 sigan hablando. No, me quedo pensando en la mierda que tiene que tener un tipo que habla contra un programa sin parar, sin escucharlo, obsesivamente, porque tiene una ideología que lo adoctrinó durante 15 años. Perdónen que meta este tema, eh, pero uno se cansa a veces de sentir cosas que nada tienen que ver con la realidad. Por suerte, a esa gente que critica, nosotros le respondemos de esta manera. Encontrándole laburo a la gente, y con el dedo mayor bien levantado. Y agarrándome acá también, eh. ¡Gracias a la mejor audiencia del mundo! ¡Dede Montevideo! ¿Están, siguen hablando? A ver. Ajá. Y, eh... ¡Bueno, guam! ¡Siguen hablando, buenísimo! Ojalá pudiéramos hacerlo con todos. Yo, eh, entiendo y sé lo que está pasando a la gente. Y lo que escucha, eh, alguien que le falta laburo, cuando escucha esta cosa que dice, ¿por qué no a mí? Y porque no se puede a todo el mundo. Ojalá pudiera hacerlo. Pero, pero pónganse, para, para, pónganse contentos por el otro. Porque hoy fue el otro que tuvo suerte. Pónganse contentos. Pero, algún día se van a poner contentos por uno. ¿Siguen hablando? Del lunes a sábado. Opa. ¿El horario de entrada? Se sale de ahí y se termina de ahí, digamos, ¿no? Es alto. ¡No, no, me muero! Le queda cerca de la casa, dice Jorge Díaz, que está escuchando todo como buen chusma. No, no, porque nosotros, a ver, detrás de una llamada improvisada, como surge así, tenemos que también estar detrás para que la gente no se ilusione al pedo, ¿no? Nosotros somos profesionales, acá no jugamos a esa radio. Acá se enamora. El programa es tu muralla, enfrentante y la batalla, pone malos pensamientos, si el ochento y sus hormonas... ¡Nos vamos a la pausa! ...el sentimiento, sacudite en tus neuronas, con tus malos pensamientos... Dos, cuatro, dieciocho, cinco, tres, cinco, seis. ¡Uy! ¿Tenemos el seguir la frase? Sí, sí. A ver, ¿el seguir la frase? Ya pasaron cinco meses del año y yo... ¡Wow! Pará, pará, pará. Al dos, cuatro, dieciocho. Cinco, tres, cinco, seis. Ya pasaron cinco meses del año y yo... Ya pasaron cinco meses del año y yo... Estos malos pensamientos, la alegría de vivir... ¡Oh, y tengo otro laburo que me mandó un amigo que no quiere salir al aire, obviamente, y tampoco quiere que lo nombremos, pero te mando una... Escribíme y nos la coordinamos, ¿viste para qué? Te agradezco mucho la mano. Por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias, pasen bien. Que tengan buen día, chau. Chau, igualmente. ¡No le laburo! 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 Los quiero, chau, hasta el año que viene. ¡Hola, Julio!